Bueno, aquí tenéis a la gata, que es salvaje, pero está preñada, y es Mumans. Es Mumans. Es muy buena para lo suyo, pero mira, es de aquí del campo, le damos de comer y se queda con nosotros. Nos hace la función que nos hace, pero también es una depredadora nata. Creo que está un poco preñada, ha parido en invierno, y ahora se me acerca a mí este otro gato. Claro, marca su territorio. Mira, se me pone, se me pone Mimus. Le damos de comer, pero claro, el instinto lo tiene, el instinto lo tiene. Aquí tenemos a este, que apareció por aquí también, claro. Mira lo que hace. Este es masarisco, este es un machito, este es masarisco. Mira, no se fía, no se termina de fiar. Bueno, estamos en el campo, aquí hay ratones, aquí hay culebras y hay pájaros. Cadena alimenticia. Bueno, ahora comprenderéis lo que os digo. Bueno, aquí tengo desecho aquí el agua, la comida. Venosí, este se llama osí, toma. Este también es masarisco. Se dejan acariciar, pero por la comida. Los gatos son unos interesados. No sé si os fijáis. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Le he hecho el agua, creo que he hecho aquí el agüita. Pero claro, lo que os digo. Comer, comen, no tienen hambre. Pero cazan por el instinto. El instinto no se le puede quitar. A estos animales, y más porque están aquí en el campo. Están en la finca, vienen. Prácticamente, este gato se ha quedado aquí desde que nació. Ha salido muy poco aquí del terreno que tengo. Pero claro. Son depredadores. Entonces, bueno. Ahora os voy a enseñar unas cositas. Bueno, amigo de YouTube. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, algunos ya habéis terminado completamente la cría. Yo estoy en pleno, en plena cría, vamos. Y bueno, en el vídeo os voy a hacer un vídeo. Porque veis, estoy aquí en la finca donde tengo los pájaros. Y bueno, tengo un seto alrededor. Y claro, todos los años podo por estas fechas. Lo que pasa es que este año lo voy a retrasar porque siempre me gusta revisar. Los que criamos canarios, otro tipo de aves. Pues nos gusta la naturaleza, nos gusta el campo. Y bueno, aquí pues anidan muchos tipos de aves. Bueno, pues gorriones, pardillos, geljeros, verderones. Y a la hora de podar, claro, se me ha crecido mucho el seto. Yo tengo aligustre. Y tengo otros árboles frutales. Y tengo muchos manzanos. Bueno. Hago un almendro. Y bueno, este tipo de aves todos los años nidan. Lo que pasa es que este año, pues he localizado sin querer prácticamente varias nidos. Y os voy a intentar grabar donde están más o menos los nidos. El tema es que aquí a veces hay suerte y salen adelante. Lo sacan adelante. ¿Y por qué digo hay suerte? Porque bueno, hay bastantes depredadores, ¿no? Aparte de los gatos que habéis visto, que os he enseñado. Pues claro, aquí está en pleno campo. Hay bastantes... Llevo varios días observando por el cielo. Pues halcones, aguiluchos estos. Y donde hay águilas, pues hay culebras, ¿no? Hay serpientes porque es la cadena alimenticia, ¿no? Y aparte de gatos, pues bueno, están las hurracas o pegas, que llamamos por aquí. Que también joden los nidos. Hace un vídeo, hace pocos días hice un vídeo ahí que justamente donde tengo yo el caseto, vi un nido de pardillo, ¿vale? Pues ayer he llegado y el nido estaba a tomar por culo. No había ni la hembra estaba... Tenía cuatro huevos y los cuatro huevos a tomar por culo. Y es que no he visto... Mirad, acaban de pasar por ahí una pareja de pardillos, ¿no? Hay muchos pardillos. Y verderones por aquí no, pero en las fincas colindantes que tengo he visto varias parejas de pardillos. Entonces, simplemente me apetecía hacer este vídeo, que hacía mucho un vídeo diferente. Y os voy a enseñar, intentar enseñar los nidos que he localizado, a ver si salen adelante. No voy a podar porque están muy en el exterior. Ahora vais a ver cómo tengo el seto. Y me voy a esperar a ver si salen adelante y si hay suerte. Y no localizan ni los gatos, ni las culebras que hay por ahí, ni tampoco las urracas. Que las urracas también pues tienden a joder los nidos de palomas y nidos de gorriones y de cualquier pajarillo que haya por aquí. Entonces, pues nada, hasta solamente comentar eso. Y nada, he deseado lo mejor. Hoy es el Día de la Madre. Bueno, el Día de la Madre, mejor dicho, son todos los días, ¿vale? Cuidar a vuestras madres, a vuestros padres, porque cualquier día puede pasar que ya no estén aquí, ¿no? Y a lo mejor, pues, echáis en falta su ausencia, como en mi caso, ¿vale? De aquí un beso, mamá, allí donde estés. Y bueno, pues eso, cuidar a vuestras mujeres, cuidar a vuestras madres. Y nada, venga, nos vemos, un saludo. Bueno, amigos, este es el exterior de donde yo tengo los pájaros. No sé si veis, no sé si apreciáis, es el seto de los vecinos. Bueno, se me sale mucho, ¿vale? El seto tendría que ir rapado todo esto, ¿vale? Todo esto para allá, ¿vale? Todo esto para allá, para tenerlo un poquitín curioso, igual que por arriba. Bueno, todo esto está, no voy a decir plagado, pero, claro, yo cuando vengo por aquí, veo que por aquí hay uno. Hay un nido, porque tú fíjate lo que salta, lo que, lo que, casi medio metro, se me va. Es de esta rama, se va de esta rama, todo esto tiene que estar rapado por aquí. Y hay nidos del año pasado. Aquí había uno, no he querido dejar. Aquí había un nido. Mirad. No voy a tocar, porque ahí estaba la hembra, ¿eh? No sé si os puedo enseñar, pero ahí, escucho, se ha movido la hembra. Mirad, es que se me sale, fíjate esta rama. Se me sale muchísimo. Ya sé de otro vídeo, yo como lo... Por aquí había otro. No sé si por ahí viene. Mirad, aquí hay otro nido. Mirad, aquí hay restos. Nada, también estaba la hembra. Es que no quiero molestar, porque... Porque si no, incluso pueden abandonar los nidos, y es una putada. No sé si lo llegáis a ver. Pero claro, yo si podo, si podo todo esto, mirad, desde aquí a lo mejor lo veis mejor. Tengo que podar donde tengo la mano, y si lo podo queda el nido, o sea, me cargo el nido. Entonces no puedo. No puedo. Ahí había otro por ahí. Y por aquí también había otro. Mirad, aquí. Prácticamente, de mi mano para acá, 30-40 centímetros, ahí están los nidos. Aquí hay otro, mira, aquí hay otro. Este está más al descubierto. Mira, tengo el móvil fogueto con... Con el palo selfie. No sé si lo veis ahí. ¿Lo veis? Este está muy en el exterior. Que no veo. Mira, no sé si lo veis, porque me está dando todo el sol. Ahí veis los huevos. No sé si los veis. Estos deben de ser de gorrión, o no sé de qué. Los de jilguero son muy grandes los huevos. Y de pardillo también, yo creo. Este nido no sé si está abandonado, ¿eh? Hay una pluma ahí de... No lo sé. No lo sé. Bueno, voy a dejar... A cubrirle ahí. Bueno, amigos, pues... Todo esto está plagado de nidos. ¿Vale? Y aquí no he querido ni mirar, porque esto es de la... ¿Vale? Estos también... Aquí seguramente habrá... Pero bueno, yo lo he se localizado porque... Mira. Aquí está más rapadito. Y si os estoy poniendo de perfil... Todo eso... No sé si se aprecia en el vídeo. Bueno, y para la parte de atrás donde tengo también que podar, que ahí me crece muchísimo. Ahí el año pasado... El año pasado... Pues... También había... Deberían de anidar también... Verderones. Va, es que aquí... Fíjate. Aquí fíjate lo que hay metido. Mira, ahí se ha movido. Nada. Me voy para aviario. ¿Vale? ¿Vale? La España... Bueno, ¿qué os digo? Que hay muchos depredadores. ¿Vale? Mirad. Vais a ver... Muchos pajarillos por ahí. Se echó agua, mira. Aguantadme un segundo. Bueno, estaba intentando enseñaros a un gato que estaba metido para el seto. Pero no he podido. Mirad. Esto sí os lo puedo enseñar porque... Esto ya ha sido una cosa muy rara. No lo veo ahora. Ostras, oscuridad. Ah. Mirad. Este es el nido. Este es el nido que digo que hay. Hay otro por culo. Había cuatro huevos. Hay plumas ahí. Yo creo que se lo han... La misma se lo han cargado. Bueno, en fin. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos. Mira, hay un... Hay una pareja de mierdos. El cable. Es un par de ellos. Venga. A ver si hay suerte. Nos vemos en próximos vídeos. Cuidarse. Lo han cargado. Un par de ellos. Gracias por ver el video.